Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde en este 2023 estamos conociendo a aquellas personas que no tanto, o sea, que seguramente saben mucho de generación de reuniones, pero sobre todo el aprendizaje, la búsqueda de este año es cómo convertimos estas reuniones en clientes, cómo orquestamos todo para que el proceso de generación de reuniones no se quede ahí solo que pareja que falló, sino que simplemente lo que hacemos es coordinar todo este funnel para conseguir los nuevos clientes. Así que hoy tengo del otro lado a alguien que ya participó en un webinar de primera reunión allá por la pandemia, nos conocimos online, ¿no? Él estaba en Chile en ese momento, y nada, ahí buscando gente para interactuar, para ver cómo nos estábamos organizando con la pandemia, compartíamos cargo en diferentes empresas, los conocimos, hicimos un webinar con él, me acuerdo con Fran Renaud, con Juli Dome, que son también los cracks, y bueno, y ahora este año nos pudimos conocer presencialmente, aunque ahora estamos de nuevo en diferentes lugares, pero nos conocimos en Madrid. Más cerca. Más cerca, así que, Ricardo, bienvenido, siempre pregunto bien, ¿listo para nuestra primera reunión? Acá sería nuestra segunda reunión, ¿preparado? Sí, listo, perfecto y preparado. Bien, perfecto. Ricardo, arroba Ricardo FTTL, ya les tiro el Twitter ahí para que lo empiecen a seguir. Y bueno, nada, Ricardo, para arrancar, si querés presentarte, digamos, ¿qué haces? ¿Hace cuánto estás en la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué tipo de cliente atiende? Todo lo que quieras contar, bienvenido. Vale, gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva invitación. La verdad que recordando el primer episodio en que participé, lo disfruté muchísimo y, bueno, hoy con muchas ganas también de pasarla bien y compartir la experiencia. Bueno, yo soy Ricardo Román, ¿ok? Trabajo como Chief Sales Officer en Fractal. En Fractal nos especializamos en generar tecnología para la gestión del mantenimiento. Bueno, que es un mercado bastante grande, a veces desconocido porque no se lleva tantas luces como, digamos, otras áreas del mercado SaaS. Obviamente, nuestro producto estrella es nuestro software como servicio, Fractal One. Y bueno, ya llevo seis años en la empresa, ¿ok? Llegué cuando éramos siete personas. Hoy estamos cerca de ser 150. Y bueno, me ha tocado un poco liderar todo lo que es el área de crecimiento, de ventas nuevas y, nada, siempre con retos nuevos, ¿no? Yo me hace mucho sentido una frase que decía o que dice Pep Guardiola, ¿no? Que hay algo muy ingrato de los entrenadores de fútbol. Y es que cuando se acaba la campaña, tú puedes haber ganado el sextete, triplete, Champions, todo, pero el primero de septiembre o el 15 de agosto comienzas con cero puntos como todos los demás. Bueno, en ventas nos pasa exactamente igual, ¿no? Todos los enero o todos los cierres de año fiscal pudiste haberlo hecho súper bien, pero el día uno del mes uno apareces con cero en tu CRM y hay que volver a construir todo, ¿no? Me encantó, me encantó. Che, y contame un poco más de Fractal. O sea, bueno, por un lado me contaste venden software, o sea, es un SaaS para mantenimiento de equipos. Bueno, imagino que trabajan con muchas empresas industriales y también entender para el tipo de cliente que venden, digamos, cómo le categorizás y cuál es el ticket promedio que hoy manejan. Sí, mira, nosotros vendemos, obviamente, son todas empresas, ¿no? No vendemos nada a Bitus, ¿sí? Y dentro de las empresas vendemos a sectores muy operativos, ya sea el área de mantenimiento particularmente o en otras empresas que se dedican a servicios de mantenimiento, el área de contrato, el área de operaciones, etc. Tenemos un telelocutor muy, muy claro, muy definido, ¿no? Un buyer de personas que está muy, muy definido en personas que están en contacto o con la planificación de mantenimiento o con los datos que salen de ahí, ¿ok? Eso para nosotros es claro. Muchas veces vemos que, bueno, hay personas que quieren, que están interesadas en conocer los productos, pero no están tan vinculados a este segmento, a este sector, y pedimos involucrar justamente a esas personas, ¿no? A los que vienen y que conocen bien el problema de mantenimiento, que, bueno, que tiene sus particularidades y que nos permiten hablar de tú a tú con ellos. ¿Cuando al ticket promedio? Bueno, depende básicamente de la región donde vendemos. Nosotros tenemos oficinas en cinco países en este momento. Estamos en Santiago, en Brasil, en Medellín, en Colombia y en Ciudad de México, y bueno, aquí en Madrid, que es la casa central. Y depende, ¿no? De si es Europa, si es América, si es Sudamérica versus los países que están más en el Caribe. Pero el rango va entre los 6.000 dólares al año de Average Control Value hasta los 12.000 en promedio, ¿ok? Hay, obviamente, contratos más grandes, contratos más chiquitos, pero ese es, digamos, el ticket promedio que tenemos ahí entre el equipo. Bien, impecable. Bueno, Ricardo, para conocer un poquito más, me encantaría saber lo que le preguntan a todos los invitados de esta sección, que es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Mira, yo cuando me preguntaste lo estaba pensando mucho, y si bien no tengo historias de vender nada en el colegio, porque siempre salen como que, no, yo en la escuela vendía dulces o qué sé yo. Pero sí desde muy chico comencé a vender porque mi mamá tenía tienda, ¿ok? Tenía una tienda de regalos y adornos y tal. Y entonces, claro, todas las vacaciones, especialmente las de Navidad, me llevaba y, nada, con 11, 12 años empecé a atender al público y a venderle. Que son de esas cosas, a lo mejor nunca lo he contado, quizás creo que es primera vez que lo cuento, pero sí, haciendo memoria, seguro que esas fueron las primeras veces que convencí a alguien de que se llevara un producto que yo estaba vendiendo. Impecable, impecable. Che, bueno, para hablar un poco de nuevo de Practal y de estructura del equipo comercial, ¿cómo están formados? O sea, ¿cómo son las áreas? ¿Cuántas personas hay? Sí, mira, somos alrededor de 40, ¿ok? Normalmente, bueno, la estructura básica es que tenemos representantes comerciales inbound, representantes comerciales outbound, ¿ok? Account executive y por regiones tenemos líderes también, ¿ok? Porque como, claro, vendemos en diferentes países, pues hace falta como esa articulación por regiones más específicas. Luego tenemos personal que está, bueno, asociado y que apoya lo que es las ventas, sobre todo tenemos equipo técnico, ¿no? Que nos apoya en consultas más específicas, proyectos que se alargan, por ejemplo, todo el tema de integraciones, que en mantenimiento o en el área industrial, pues es bastante importante. Tenemos especialistas ahí que salía, era mucho más eficiente que tener que entrenar cada uno en la consulta en todo lo que hace falta para cerrar una integración. Y luego arriba, bueno, tenemos también equipo de operaciones en venta, ¿ok? Y, bueno, equipo también que se encarga más del coaching, del entrenamiento, etc. Digamos que lo estamos armando así para poder ser escalables también y poder tener, cuando entre una persona nueva, puedes hacer ese ramp-up lo más eficiente posible y rápido posible. Una doble, una repregunta ahí de lo que me contaste de los ejecutivos. Dijiste que tenés ejecutivos de cuenta regionalizados. ¿SDRs también o solo los ejecutivos de cuenta son los que están regionalizados? No, de hecho, los SRs están también, nosotros los trabajamos como, lo llamamos células, ¿no? A veces le llaman pods o le llaman equipos, y por lo general trabajan dos ejecutivos de cuenta con dos representantes de inbound y uno de outbound, ¿ok? Ese es más o menos el pod que tenemos por región donde vendemos ahora. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero ese es, digamos, el equipo básico que nosotros consideramos como básico. Bien. Bueno, y lo que me interesa saber acá siempre es, un poco ya yendo al proceso comercial, desde que por ahí el SR genera la reunión, hasta que el ejecutivo lo cierre a vos, como líder así de todo el área de revenue, ¿cómo estructurás eso para que no sea un agujero negro, como pasa en muchas empresas? Sí. Que veas, que puedas dar un diagnóstico de cómo está performando el equipo de ventas. Mira, yo creo que lo primero fue establecer como el journey, ¿no? Cómo es el viaje del cliente, o sea, llega, qué es lo que hacemos primero, cómo es esa primera llamada, ¿no? Que sería la primera reunión, en cómo descubrimos dónde está el cliente en ese proceso de compra. Y también un poco, lo primero fue voltear el proceso. Normalmente uno cuando habla de ventas, uno dice, bueno, mi proceso de ventas es este, pero es que claro, tú estás en un proceso de ventas, pero el cliente está en un proceso de compra. Y tienen que estar alineados, tienen que parecerse mucho, porque si no vas a estar, eso, lo que todos evitamos, lo que todos no queremos hacer, que cuando tú le preguntas a cualquier persona en la calle y tú quieres ser vendedor, te dicen, no, porque tengo que estar fastidiando a la gente. Y es porque claro, si tienes un proceso de ventas centrado en el vendedor, vas a fastidiar a la gente. Ahora, si tienes un proceso de apoyo a la compra, pues ya la torna se voltea. Entonces, allí es ese punto de vista. Nosotros lo que hacemos es tratar de descubrir en qué etapa va de descubrimiento el cliente o de educación, ¿ok? Y empezamos a tener, bueno, la primera llamada, demos, luego reuniones de preguntas, etcétera, hasta que podamos cerrar la venta, ¿no? Normalmente, en promedio, son unas, bueno, dos reuniones y media, tres, ¿ok? Para cerrar los contratos más pequeños y ya cuando son contratos más grandes, ese número aumenta. En cuanto a lo que medimos, ¿no? Lo primero, bueno, es que los leads vayan dentro de ese funnel que nosotros hemos definido. Eso es lo primero, lo básico y lo que todos comenzamos a hacer. Luego de eso, empezamos a ver las fugas, ¿ok? ¿Qué pasa con los leads que no siguen el proceso? O sea, y allí le pusimos, antes teníamos, imagínate, volviendo al ejemplo de la tubería, teníamos hoyitos, ¿ok? Pero ahora los hoyitos le pusimos válvulas. Sí, puede ser que alguien se vaya, es verdad, pero es labor del representante decirme el por qué. Ahí, bueno, hemos tenido varias iteraciones, todavía tengo un área que me gustaría mejorar, que lo llamamos no respondió más, ¿no? Que es que cuando te hacen ghosting, que bueno, te hacen ghosting, pero hay siempre algo detrás de eso por lo cual te hace ghosting, ¿no? Pero, digamos, medir las fugas te ayuda mucho a poder recontactar, poder hacer campañas de reconexión con ellos, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando tienes bien claro que, bueno, que el proyecto no era prioridad en este momento o que la persona cambió de empleo, bueno, todas esas fugas pues son súper importantes para poder recontactarnos porque para mí un lead es un activo de la empresa, ¿no? Tú ya pagaste un trabajo de CDR, ya tú pagaste un trabajo de publicidad pagada por digital, etcétera, y eso se convierte en un activo. parece mentira, pero que tener el nombre, el correo y el teléfono de alguien es un activo y hay empresas que su único negocio es venderte eso, literal, y son unicornios y todo esto, así que hay que tratarlo con mucho respeto a cada uno de esos leads que te dejó los datos, ¿no? Luego de eso, bueno, que tienes las fugas, etcétera, empezamos a ver qué optimizaciones puedes meter en el proceso, o sea, cómo estás dando las demos, analizar las llamadas, bueno, depende del nivel, pero si estás hablando con el Agón Executive, qué preguntas está haciendo, cómo está haciendo su manejo de objeciones, cómo está proponiendo los siguientes pasos, unir los carros del vagón, del tren, etcétera, todo eso tienes que verlo para poder optimizar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, bueno, que es como nuestro tablero de mando, ¿no? Y el GPS por el que nos guiamos son en el funnel de ventas ver las tasas de conversión de etapa a etapa, ¿ok? Y tenemos unos benchmark para nuestro ticket, etcétera, que son los que siempre tratamos de apuntar y de llegarles y cuando algo está por encima o por debajo, bueno, entrar a ver qué es lo que sucede. Claro. Y básicamente es eso, digamos que un trabajo sin fin, no terminas nunca porque siempre hay algo más que hacer, algo más que hay que optimizar, algo más que mejorar y bueno, estamos en constante cambio y siempre cabe ese hacerlo mejor. Bien, y ahí, dejame preguntarte por esas etapas. Primero, ¿cuántas etapas manejan hoy en ese funnel de compra que me contás? A ver, son seis etapas, ok, ya el último que es compromiso de venta, bueno, hay tres etapas finales, que es compromiso de venta, cuando la gente te manda el contrato y están todos alineados, etcétera, y va a comenzar a ser tu cliente, luego tenemos el de venta perdida, es decir, que en el proceso pues no lo pudimos lograr. ¿El proceso ya de que había confirmado? No, no, el proceso es final, o sea, si en algún momento él se da de baja, o sea, dice, mira, nos vamos a comprar, compramos otra cosa, ahí lo pasamos a venta perdida y luego tenemos uno que es justamente lo que me comentas, que es el venta cancelada, cuando ya estaba todo alineado y el último cliente dice, ¿sabes qué? Me cambiaron las prioridades o qué sé yo y el proyecto se congela. Y luego tenemos, bueno, primera llamada, demo, ok, nosotros tenemos una etapa que es la de envío de propuestas, que es más que todo operativa para certificar que la gente armó la propuesta, la subió al CRM, etcétera, y lo envió correctamente el cliente. Luego esto es una etapa de negociación, espera orden de compra, que es el que vemos para ver cuál es el más hot en el mes, si no sirve para hacer el planning y el de venta concretada, obviamente. Bien, y eso, hay una pregunta que siempre es, esas etapas, es como que hay un, vos definiste algún criterio de entrada y salida objetivo, depende un poco a veces del feeling del vendedor, cómo lo manejas eso. O sea, lo dicho, para nosotros hay estas válvulas en el medio de todo el, yo soy ingeniero, trabajé en instrumentación y para mí todo lo pienso, cuando hablan de pipeline y tal, yo lo pienso así, no en válvulas y sistemas de control. Pero sí, hay unas, digamos, unas palangas que nosotros accionamos para entrar y salir de cada etapa. O sea, como te digo, la primera llamada, ¿cuál es la salida positiva? Bueno, que agendaste el demo. ¿Cuál es la negativa? Que, bueno, rechazamos el contacto y si lo pasamos, devolvemos a marketing para que analice qué fue lo que pasó. ¿Ok? Luego, en el demo, la salida es que, bueno, que puedas emitirle la propuesta. o si no, bueno, que lo puedas montar en un piloto, que fue otra etapa que no dije que también tenemos en el funnel. ¿Y cuál es la salida? Bueno, no era lo que necesitaba o necesitaba una funcionalidad que no teníamos, etcétera. Siempre hay razones para que puedas salir usando. No, como te digo, o sea, hay que tener un respeto muy alto por los activos de la empresa, que en este caso son los contactos, los leads, por el trabajo de tus compañeros, tanto de marketing como de CDR, etcétera. Y no es aceptable, ¿no? No es aceptable que haya alguien sin contactar, alguien que te quedó, digamos, ah, es que no le he hablado más, porque ese es justamente el trabajo y lo que vemos. Por eso, claro, cuando tenemos todas estas automatizaciones para poder salir de las diferentes etapas y entrar a la siguiente, pero también tenemos automatizaciones para notificarnos cuando algo no va según el plan. Cuando estás en mente, creo que muchas veces te das cuenta que los negocios no se, como que, no es como que explota el negocio, no es como que dice, puff, metí la pata en el demo y me trancó el teléfono y no me va a contestar más. Eso no es lo que pasa. Ojalá, de hecho, ojalá, eso sería positivo. Lo que termina pasando es que te dicen, sí, te vuelvo a llamar, contactame otra vez, vamos a hablar más adelante o mira que tengo que meter a alguien más del equipo. Cuando empiezan a darle largas, es como prácticamente, bueno, vas perdiendo los negocios. Entonces, también tenemos automatizaciones para que estos negocios no se queden allí, enquistados, digamos, en el funnel y veas una proyección de venta gigantesca de un montón de género que no le vas a poder vender, ¿no? Entonces, todo eso creo que son categorías que vamos armando y automatizaciones y reglas que vamos armando con el equipo para ver qué es lo que pasa. Por allí leí hace poco, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero que me hace muchísimo sentido y es que tú no haces las, o sea, cuando tú te propones algo, no lo logras porque lo quieres hacer, sino porque evitas todo lo que te distrae lograrlo, ¿ok? Es decir, que al final del día eres más lo que decides no tolerar que lo que quieres hacer en efecto. Y para nosotros eso es bueno, es súper importante porque hay cosas que no son tolerables, o sea, no llamaste al cliente en el tiempo que establecimos como tiempo de contacto, eso no es tolerable. No, te pidieron propuesta y no la mandaste el mismo día o el día siguiente, eso no es tolerable, ¿ok? Entonces, hay mucho de esto detrás del proceso que, bueno, en lo que hacemos mucho hincapié y decir que, mira, estos son los límites y esto no se puede tolerar. Claro. Sí, y ahí me contaste algo que me interesó mucho de las automatizaciones, o sea, ¿cómo es? O sea, si pasa X tiempo con la propuesta en un stage, se manda automáticamente a perdido o se pregunta, se manda una notificación, contá un poco de eso que me parece interesante. Sí, nosotros, bueno, lo tenemos todo en el CRM, este, mi gerente de operaciones es una crack y nos ayudó mucho a organizar todo esto y es justamente medir los tiempos de cada etapa y empezar a preguntar, ¿no? Porque claro, ya llegamos a un volumental de leads que no me da tiempo de entrar a cada lead a analizarlo, ¿no? Pero si vemos un lead que está fuera de los parámetros, ahí entra a preguntar a la conxecutive o al líder, etcétera, ¿qué fue lo que pasó con esto? ¿Por qué no avanzó? ¿Qué dudas hay? Entonces, muchas veces sí, es temas de bloqueos que tiene el equipo, es decir, mira, es que me pidió una respuesta que no tengo o me pidió algo de producto que tengo que consultarlo y es cuestión de trabajar, ¿no? O sea, si lo dejas que pase en 15 días pues no te va a funcionar, pero si lo haces muy muy pegadito, muy muy cercano, hay que ir a tu petición es de un día, de dos días, de tres días, cinco días, de diez días, ¿no? Para que puedas hacerle seguimiento a esto. Nosotros también estamos montados en, bueno, es como un scrum adaptado, ¿no? Donde tenemos reuniones un día sí, un día no, con todos los líderes y todo el equipo para ver qué bloqueos hay y se puedan declarar esos bloqueos y poder ayudar lo más posible a que salgan adelante. Y eso nos ha permitido, bueno, que, que esto, no dejar que nada se quede como en el pipeline ahí dormido y que no tenga respuesta, no tenga interacción por nuestro lado. Y así el cliente, pues obviamente le cambian las prioridades y tal, bueno, ya es otro cantar, pero que del lado nuestro estemos allí disponibles para ayudar al cliente. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube, en la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars muy simple podés dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails podés hacerlo por ahí o si no en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails prometo que no es fameo simplemente trato de aportar contenido de valor. Si lo querés compartir ¿cuántas oportunidades tienen abierto con toda esta automatización en promedio? Sí bueno al mes esto lo tratamos de reducir bastante el año pasado pero al mes podés estar trabajando entre unas 40 y 50 oportunidades Bien perfecto está bueno Sí y algo que me contaste cuando cuando nos vimos ahora tengo 20 mil preguntas para hacerte contaste la oración de llamadas que eso también me interesa o el análisis que hacés y cómo lo hacen pero antes algo que me contaste es sobre la metodología que usan bueno vos sos muy seguidor de Chaco de Winning by Design como varios ya son varios hay una tribu acá en la TAM podrían hacer su comunidad de Winning by Design en Latinoamérica y España pero contaste que usás eso y usan la metodología Spiced para para analizar los deals si podés contar rápido qué significa esta metodología para los que no conocen y cómo ustedes están beneficiando usando esa metodología Sí bueno ahí aprovecho para hacerle la mención a a María Bat que es la la sociedad de Winning by Design aquí en España y bueno con la que hemos trabajado mucho así que te tomaré la palabra para la comunidad de Winning by Design mira a ver lo que significa el sistema es básicamente a ver no es nada nuevo también viene de otros sistemas como el MEDIC o algunas otras siglas por allí pero es simplemente buscar la situación hacer preguntas de situación luego con esas preguntas de situación enmarcar un problema saber a raíz de la situación qué problema subyace y de ese problema buscar impactos cómo ese problema empieza a afectar el rendimiento de la compañía la rentabilidad en nuestro caso la disponibilidad de los equipos etcétera pero también cómo afecta a las personas que están en el equipo en el grupo de trabajo horas extras paradas inesperadas te perdiste un fin de semana te perdiste el acto de tu hijo en el cole porque se dañó una máquina esos son problemas muy reales e impactos que sufren digamos los héroes de mantenimiento como nosotros llevamos a nuestro ICP y luego de ahí bueno es buscar un evento crítico el Spice Critical Event que es buscar ese momento bueno qué hace que esto que se convierte para ti en algo bueno de tener se convierta en necesario de tener o sea tienes una fecha de auditoría tienes una fecha de fin de proyecto tienes una fecha que tienes que mostrar tienes una convención qué sé yo hay un montón de eventos críticos que puedes descubrir en el cliente y luego viene la D que es de decisión cómo es tu proceso de decisión cuando compras software como servicio cómo lo compras normalmente quién está involucrado metes a la gente de TI no la metes tenemos que estar integrados con otro software no tenemos que estar integrados compras va es que ahí va de todo porque hasta a veces nos dicen mire que compra dame una propuesta pero sabes que compra tiene un KPI de reducir todas las ofertas que le llegan y no ok ok gracias pero eso lo descubres porque tienes confianza con el cliente hiciste todo el trabajo previo el Spice nosotros de hecho lo usamos no solamente para las llamadas iniciales lo usamos eso digamos lo traspasamos a los Ocon Executives el Ocon Executives lo valide y lo expande porque tiene obviamente mucha más capacidad técnica y tiene más tiempo para interactuar con el cliente que los SDR él lo expande y ese mismo Spice se lo pasamos al equipo de activación ok al equipo que hace los onboarding ¿por qué? porque es un es un solo tren es un solo tren donde vamos a ayudar al cliente entonces si el cliente te le llama uno te dice mira es que tengo problemas en controlar mis técnicos o en controlar no sé algún parámetro o el mantenimiento preventivo o lo que sea eso se va traspasando y expandiendo hasta cuando en la activación te dicen ah mira veo que tienes problemas con esto vamos a enfocarnos en que la implementación se centre en solucionar ese problema que tienes y creo que eso nos ayuda muchísimo porque hace la venta bueno justamente la pone de lado el cliente como decía al principio o sea el proceso es del cliente tú lo que estás apoyando al cliente resuelve su problema una pregunta ahí antes de hablar de los beneficios y un par de cosas de la metodología pero critical event muchas veces ¿qué recomendaciones le das? porque muchas veces el cliente por ahí no dice no tiene una fecha ¿viste? entonces ¿cómo qué atajos o qué formas buscan desde el equipo comercial para encontrar esa fecha de evento crítico o si hay veces que el cliente no se descubre ¿qué visión tienes ahí? es quizás lo más difícil de entrenar ¿ok? porque necesitas un oído muy muy afinado para poder darte cuenta de esto y como dices tú a veces los clientes ni siquiera lo tienen tan claro ¿ok? pero a raíz de la experiencia que tú has hecho ya 400, 500 llamadas 800 llamadas iguales a esta tú te das cuenta que el cliente dejó los datos en tu página web o te levantó el teléfono o te aceptó una reunión por algo es muy 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 raro que tú dejes los datos si no quieres o si no tienes un horizonte de que esto te gustaría que estuviera implementado ¿no? ahí bueno en la metodología hay una distinción entre evento crítico ¿ok? y evento no sé cómo sería la traducción pero es compelling event ¿no? que es como la diferencia entre la típica la diferencia entre la aspirina y la vitamina ¿ok? muchas veces te quedas con el evento que es bueno una fecha que sería bueno tener implementado lo que estás vendiendo versus descubrir la fecha que es crítica para nosotros bueno hay puntos muy interesantes obviamente cuando hay cambio de año y el presupuesto se va a vencer etcétera ese suele ser un punto de inflexión para muchos y decir ah sí es que es verdad tengo que ejecutar el presupuesto antes que termine el año o también usamos mucho los ciclos ¿no? decir mira es que claro ya si estás en el cuarto cuarto de octubre de diciembre dices mira si lo quieres tener en enero pues tienes que mandarme la orden de compra o sea el ejercicio es así decirlo bueno lo quieres tener el primero de enero para poder tener los datos completos y poder medir el año completo ¿cierto? vale luego para poder implementarlo nosotros nos vamos a requerir entre un mes y quince días ¿ok? eso nos da el primero de diciembre tu proceso de compra me dices que emitir la orden de compra tardan unos quince veinte días ¿cierto? sí bueno perfecto ya estamos en el 10 de noviembre mientras te envío la propuesta tal 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 y la evalúas también se van como unos diez días ¿cierto? sí diez días bueno me tienes que mandar la orden de compra máximo el quince de octubre para que alcancemos el primero de enero pero si es si es un un tema que no es no es sencillo porque muchas veces ni siquiera el cliente lo tiene tan claro aunque hay ese evento crítico hay que ayudarlo en ese proceso de descubrimiento y que y que se aterriza no no y ahí totalmente de acuerdo y es esto que yo también digo siempre que los clientes no saben comprar los que más saben de cómo los clientes compran somos nosotros los que estamos de este lado y los que más tienen que saber vender son los clientes porque tienen que por ahí internamente buscar una serie de aprobaciones de actores internos ¿no? tenemos nuestro champion entonces este nada nosotros hacer esas preguntas y empezar a armar ese timeline digamos a veces uno dice no muchas veces el error es ese ¿no? esto es del lado del cliente lo dejo que lo maneje y no está así y además tiene un efecto digamos secundario pero creo que es muy importante y es que te nota que tú tienes experiencia vendiendo o sea si tú llegas a un proveedor cualquiera y él te demuestra que oye ya esto yo lo sé hacer va a pasar esto va a pasar esto normalmente es así tú vas a tener mucha más confianza y decir bueno ya se sabe que lo han hecho ¿no? y le bajas ese nivel de incertidumbre que siempre se crea cuando has dado que comer un producto no me encanta me encanta y una cuestión más de usar Spice ¿qué beneficios viste en la aplicación de Spice o sea en Fractal? sí sobre todo te cuento por donde veníamos nosotros nosotros estábamos usando una metodología un poquito bueno como dicen España viejuna ¿no? anticuada que era la del BANT que es el presupuesto responsabilidad necesidad y tiempo ¿no? siempre validamos esos cuatro cuatro aspectos y al cambiarlo por el Spice te das cuenta de que bueno en primer lugar haces el proceso lo volteas y lo haces acerca del cliente ¿no? acerca de cómo se funciona el problema del cliente luego te permite conocer mucho más de lo que el cliente está padeciendo ¿ok? de las razones por las cuales buscas tus servicios y además mientras estás descubriendo todo esto también ya estás vendiendo ¿ok? no es como dos procesos no es no es que te tienes que ir al pitch para convencerlo a través de pitch no es que ya solo las preguntas que estás haciendo le están demostrando al cliente que él tiene un problema que este que ese problema le está costando tiene unos impactos importantes y tú a través de la metodología pues le devuelves cómo lo solucionarías ¿no? no solamente a nivel racional sino también a nivel digamos más emocional y más subconsciente también en el fondo entonces es una metodología que se centra en hacer muchas preguntas pero porque esas preguntas te van a dar una mejor solución al cliente entonces tiene muchas ventajas desde ese punto de vista también me encanta no no me encanta y es eso y es como que es un lenguaje común también que que seguramente tenés con tu equipo y simplifica mucho eso también la comunicación interna me imagino sí simplificar la comunicación interna puedes medir o sea cuando escuchas la llamada ya no ya no es bueno vamos a ver qué le dijo o cómo fue la llamada no la llamada tienes unos criterios bastante uniformes para poder analizarla hizo preguntas de situación ah bueno si hizo preguntas de situación es porque investigó previamente lo que hace la empresa lo que hace la persona le vio el linkedin etc entonces ya tienes un marco mucho más claro para hacer preguntas hizo preguntas de situación cuántas hizo abiertas cerradas etc detectaron un problema sí o no obviamente si no detectas problema mejor tranca el teléfono porque no estamos haciendo nada ¿no? el problema del problema se pudieron sacar impactos sí y ya tienes como ese camino bastante claro y ya cuando vas a entrenar a los SDR ya es mucho más sencillo porque sabes ah bueno es que mira el problema es que no estás investigando previamente al lead ah bueno eso se puede entrenar y podemos hacer algún plan para que medirlo también entonces te da como un marco de organización bastante bastante preciso y bueno te permite hacer cosas más escalables tener más gente etc etc y es como vos decías esto de que te ordena te hace te simplifica para el vendedor vamos a ver o sea como ver la venta como un proceso y no como un convencimiento tengo que tener unas calls para ir convenciéndolos sino como que hay etapas que se tienen que dar y las tenés que seguir así que nada muy bueno el ejemplo y la aplicación de lo que contás eso vos algo que me decías es esto de che esto siempre en el tiempo cambia algo me estabas contando de eso que si que obviamente como lo ves hay gente que dice no siempre es lo mismo que se dice vos como como ves eso mira nosotros como históricamente siempre habíamos tenido personas que venían o el equipo de ventas venían mucho del mundo de mantenimiento ok porque nos sentíamos más cómodos es más fácil enseñar ventas que enseñar mantenimiento desde cero si tú tienes la experiencia etc pero bueno fuimos un poquito más flexibles y empezamos a traer gente con más experiencia en ventas hay ventas directamente y el comentario cuando ibas al coaching etc era mira es que ya esto me lo sé o sea esto ya está inventado hace 50 años y es lo mismo que que el medic que el metpick que el no sé qué que el challenger que la venta consultiva o sea la gente ha visto un montón de metodologías de ventas y pareciera que ya estrellado pero siempre hay cambios ¿no? siempre cambia la forma de de comprar ahora el cliente investiga muchísimo más antes de entrar en una llamada con un SDR probablemente el 60 al 70% de lo que puede investigar ya lo vio antes vio tu página web se metió en G2 o en Capterra a ver cuáles son las otras soluciones le preguntó a los amigos buscó en un grupo de LinkedIn que hay colegas y preguntó qué software utilizan ya todo ese proceso de descubrimiento lo ocupó ¿no? que probablemente hace 30 o 40 años pues no hubiera sido tan sencillo luego lo que lo que vendemos ¿no? los tickets que vendemos ya no vendemos no sé servidores de millones de dólares sino vendemos software como servicio de algunos cientos dólares al mes luego también tú como vendedor ¿no? qué herramientas tiene ahora estamos hablando de chat GPT entonces ya ni siquiera lo que la semana pasada era un buen correo ¿qué es como el mejor correo? siempre hay una cosa que puedes mejorar optimizar y puedes meter nuevas tecnologías para hacerlo entonces digamos que si bien es un proceso evolutivo ¿no? las metodologías de ventas siempre hay algo nuevo que meter de hecho esta semana bueno lo he estado estudiando hay otra iteración más que meterle que es como esa incertidumbre que se crea en el cliente ¿no? y que es lo que hace que te compre o no al final del día que es algo que no medimos hoy entonces también meterlo en el proceso también entrenar al equipo para que haga las preguntas adecuadas y podamos reducir esa incertidumbre lo decía bueno era un webinar que quedó hace como dos días Jaco Van der Kolk también con los autores de Jolt Effect y decía al final la gente lo que tiene es el FOMU ¿no? el Fear of Messing Up muchas veces tienes ese anillo de meter la pata ¿no? en español y que comprar un software puede significar claramente un camino de tu salida a la compañía eso eso sucede y la gente tiene ese miedo ¿no? hay un viejo dicho en ventas de TI que dice bueno nadie lo votaron por comprar IBM pero pasa ¿no? y sobre todo cuando te riesgas con una startup con una empresa digamos de un proveedor no tradicional que no tiene más de 10 años en el mercado tal la gente siente que hay un riesgo allí bueno ¿cómo haces tú desde este lado para minimizar ese riesgo de cliente? vamos a un piloto te damos referencias te damos casos de éxito bueno hay un montón de estrategias y es lo que tenemos que empezar a medir ahora de cómo lo estamos dando los chicos para cerrar más negocios a nosotros nos pasaba a ver coincido también hay una gran cuestión a ver en B2B es esto no depende de la persona que compra por eso yo digo que las técnicas de cierre las estrategias de cierre son funcionan en B2C o en B2B que le vendes a un solo decisor por ahí pero no funcionan porque no es que le puedas decir no o sea puedo quedar mal este con o sea por otro lado puedo tener esta promoción todo pero yo puedo quedar muy mal internamente puedo generar conflictos ojo estar en Sirena nosotros nosotros éramos en ese momento la herramienta de multiagente de Whatsapp con mejor branding por ahí en la región y lo que me pasaba era esto que cuando venía alguien y decía vengo a usar tal y no me anduvo era como que sabíamos que lo ganábamos ese era porque ya ahí querías ir a lo mejor querías ir a lo seguro ahí habías aprendido la lección de que nada de eso si ahorrar tiros dólares por aquí y por allá al final del día no compensaban el riesgo que estás metiendo exacto bueno para ir cerrando pues ya estamos medio pasados porque la verdad la charla está buenísima la última pregunta que hago a todos algo que hoy sepas que le dirías a Ricardo cuando empezó en ventas que se te ocurre algo si y esto a ver esto aplica para muchas más cosas que las ventas pero como cuando comienzas en ventas tú ves al al vendedor que está por delante de ti o alguien tiene más experiencia y tal y tú dices oye debe haber alguna bala de plata que que es infalible ¿no? él tiene que decir algo tiene que hacer algo que yo no estoy haciendo que que hace que venda más ¿no? y a veces le buscamos más como un factor mágico y cuando pasas a puestos más de dirección y responsabilidad de de formar el equipo o de conseguir el equipo lo sigues pensando y es que bueno voy a buscar un vendedor que traiga esas balas de plata ¿ok? este y yo lo que bueno la experiencia lo que nos ha dicho es que no existen las balas de plata o sea puede ser el vendedor más simpático del mundo puede ser la persona con ¿sabes? con una 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 simpatía increíble ¿no? con un ay se me fue la palabra que estaba buscando pero que tenga ese don de gente este pero no por eso va a cerrar más ¿ok? la única bala de plata que hay aquí es el trabajo o sea es sentarte hacer una buena propuesta consultar con el cliente tener una buena comunicación con el cliente generar confianza y para eso es solamente tu trabajo duro y tu foco y tu consistencia creo que eso sería lo que lo que lo que me diría que no hay que buscar fórmulas mágicas eso lo que siempre te dicen alguien que a lo mejor viene del mundo B2C o tal te dice no pero es que tienes que trabajarle la mente ¿no? entonces como el vendedor de coches que te dice este coche ¿en qué color te gusta? es como que bueno sí pero no le voy a decir eso con el software ¿no? pero lo que sí puedes hacer y lo que sí puedes lograr es estar con una comunicación dedicada estar enganchado con el cliente responder a sus dudas tratar de bajarle la incertidumbre que tenga y bueno garantizarle que va a tener éxito si te soluciona como herramienta muchas gracias por la participación y bueno a los que están viendo ya lo conocieron Ricardo Román Santurio CRO de Fractal eran 8 7 cuando empezaron ahora son 150 son 40 en su equipo de ventas y Ricardo gracias por esta segunda reunión bueno esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te alink y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides no te olvides y no te olvides por favor no te olvides